Presidente, un saludo muy especial a usted, a los ministros, al alcalde y al rector. Presidente, vamos muy bien con la ejecución del Fondo Solidario para la Educación. Hemos escuchado a los colegios, a los padres de familia y mejoras que ellos nos sugirieron, hoy están mostrando resultados. Recordar que el año pasado pudimos otorgar 55 mil 700 créditos condonables a las familias que lo necesitaban. Se nos quedaron unos por fuera, pero ya este año 21 mil ya legalizaron a partir del 1 de marzo esos créditos y cuentan con ese apoyo para la sostenibilidad de sus hijos en el sistema escolar. Ayer adjudicamos, o más bien, aprobamos 2 mil 536 nuevos colegios que están en esta convocatoria y hoy abrimos a los padres de familia hasta el 24 de marzo la posibilidad que llenen los formularios. Hoy, en un día, 368 familias ya diligenciaron correctamente su formulario, lo cual indica que sigue siendo una herramienta muy poderosa. Este Fondo Solidario para la Educación, para la Permanencia Escolar. También, en el auxilio de matrícula, se otorgaron 661 mil apoyos a jóvenes de instituciones públicas. 507 mil jóvenes, el 100% del valor de la matrícula que debían desarrollar. Y no puedo dejar de hablar de los auxilios con ICETEX, presidente. Gracias a su apoyo, 130 mil 914 jóvenes hoy tienen un auxilio. El 75% de estos jóvenes no están pagando un solo peso de interés durante todo este tiempo hasta el 30 de junio. Y hay otros que se acogieron a una medida que los va a acompañar mucho más allá del 30 de junio. Y es la reducción, la ampliación de plazos, lo cual les ha generado un efecto muy significativo en su flujo de caja. El Fondo Solidario apoyando a las familias, todo el sistema escolar, tal cual como ha sido el propósito del gobierno. Ministra, María Victoria, otro tema que ha sido cruzado son los alivios generales en todas las matrículas. Un esfuerzo que se ha hecho con universidades en todo el territorio nacional. Así que antes de volverle a dar la palabra, quiero que todos los colombianos vean en qué consiste todo este ejercicio de alivio a matrículas que se han adoptado en el marco de esta pandemia. Con una inversión de 1.3 billones de pesos, continúa el apoyo al pago de matrículas para brindar a los jóvenes opciones que les permitan permanecer en la educación superior. Hoy quiero de manera especial dar un agradecimiento importante al gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, a nuestra gobernación, la Universidad de Cundinamarca, al Consejo Académico y al Consejo Superior, que son las personas que nos han venido apoyando en esta situación de pandemia. Debo registrar suma complacencia al obtener en el día de hoy la extensión del valor total de la matrícula para todos los estudiantes de la Universidad Francisco de Puebla de Santander que cursarán estudios en la universidad para el primer semestre del año 2021. Quiero agradecerle al gobierno nacional y al gobierno departamental por sus gestiones para lograr todos los recursos que necesitábamos para dar matrícula gratuita a todos nuestros estudiantes. Estamos garantizando a más de 12 mil estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios, de no interrumpirlos. Este trabajo, una vez más, ha sido posible gracias al trabajo en equipo en medio de esta pandemia. Universidad, gobierno nacional y gobernación de Cundinamarca. De esta manera se busca que en estas dificultades que vive la humanidad el proceso formativo se siga desarrollando. Esa esperanza que necesitamos para continuar y poder salir de esta pandemia. Conjuntamente lograremos construir no solamente una nueva historia para la Universidad de Tolima, sino para la educación superior de toda Polonia. Así, el gobierno del presidente Iván Duque reitera el compromiso con la educación superior del país y acompaña a los estudiantes en la consolidación de trayectorias educativas completas.